Ya me estoy agotando de tanto caminar Hace dos horas que ando detrás de un poco de grasa Sigo dado vuelta y solo y me digo, otra no hay Parezco un alienado, nena, que no sabe dónde está Yo quiero mi pedazo, ¿por qué no me lo das? Si yo ya puse plata y el pedazo no está Yo quiero mi pedazo, ¿por qué no me lo das? Si yo ya puse plata y el pedazo no está Yo quiero mi pedazo, ¿por qué no me lo das? Oh, 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 yeah Maldigo a tu amor Maldigo a tu hermana, maldigo a esta ciudad Yo solo tengo ganas de empezar a llorar Yo quiero mi pedazo, ¿por qué no me lo das? Si yo ya puse plata y el pedazo no está Yo quiero mi pedazo, ¿por qué no me lo das? Si yo ya puse plata y el pedazo no está Yo quiero mi pedazo, ¿por qué no me lo das? Yo quiero mi pedazo, ¿por qué no me lo das? Yo quiero mi pedazo, ¿por qué no me lo das? Yo quiero mi pedazo, ¿por qué no me lo das? Yo quiero mi pedazo, ¿por qué no me lo das?